Buenas, soy David Sala de WordPress.com y hoy vamos a experimentar con plugins y cómo estos funcionan con nuestra plataforma. Los plugins son complementos que pueden ser añadidos a vuestro sitio web para sumar nuevas funcionalidades. Hay todo tipo de plugins para todo tipo de sitios, desde fuentes y colores adicionales, nuevos tipos de contenido, herramientas de SEO, entre muchísimas otras. Vamos a empezar en mi sitio, que es lo que encontraremos al entrar en WordPress.com. Si tenéis varios sitios, debéis recordar que tenéis que escoger con qué sitio queréis trabajar. Haremos clic en la sección de plugins, que lo que va a hacer es llevarnos a una sección de búsqueda, en la que podemos encontrar algunos plugins populares. Por ejemplo, Joe's CCO, que nos permite funciones para SEO, algunas de las extensiones para nuestra plataforma de e-commerce, que nos permiten vender productos en forma de suscripciones, reservas fechadas o incluso hacer seguimiento de envíos. O, por ejemplo, otras funciones como un plugin para mailing list, otro para formularios de contacto o el sidekick de Google, que nos permite conectar muchos de los servicios de la plataforma de Google a nuestro sitio web. Pero, en el caso de que queramos buscar plugins, ¿cómo lo hacemos? Podemos hacerlo de dos maneras. Si conocemos el nombre del plugin, podemos introducirlo directamente y, si no, podemos buscar por funcionalidad. En este caso, vamos a intentar añadir fuentes adicionales a nuestro sitio. Lo vamos a hacer poniendo fuentes en inglés, fonts. Aquí podemos ver una serie de plugins. Por ejemplo, el primero, Custom Fonts, nos permite añadir más fuentes. En este caso, nos permite añadir hasta mil o más de mil fuentes de Google. Si bajamos un poco más, veremos ya resultados un poco más variados. Por ejemplo, un Page Builder, Elementor o una herramienta para controlar las cookies según la ley de protección de datos. Nos vamos a centrar en echar una geada al primer plugin, que ha parecido interesante. Haciendo clic en él, veremos alguna información adicional. Por ejemplo, la calificación, bastante alta, esto es bueno. Las instalaciones activas, 300.000, nada desdeñable. Y la última actualización. Esto es una de las cosas más importantes. Nos interesa instalar plugins que estén actualizados hace poco, que se mantengan al día. Cada plugin tiene un proceso de instalación distinto. Cuando esté instalado y activado, cambiará elementos del panel de control, mostrará nuevas secciones, elementos de configuración, que quizás tendremos que activar. Parece que ya está. Vamos a comprobarlo. Haciendo clic en plugins instalados, veremos una lista alfabética de plugins, en la que podemos ver fuentes personalizadas, que es el plugin que acabamos de ver, Custom Fonts, como podéis ver. Al aparecer el botón de desactivar, esto significa que está activo. En este caso, no vemos ninguna sección añadida, pero si nos fijamos en apariencia, podemos acceder a ella. No nos entretendremos ahora en ver todas las opciones que nos da este plugin, pero ahora ya sabéis cómo encontrar y cómo instalar y activar plugins con WordPress.com. Muchísimas gracias.